Bueno, este vuelo que van a ver ahora no es un vuelo espacial, son simples ultraligeros, pero lo fabuloso son las aves que les acompañan, o mejor dicho, que les siguen. Sí, son ibis que se extinguieron en Europa hace cuatro siglos. Este viaje, en parapentes a motor, lo van a ver, lo que hace es guiar a ibis eremitas, criados en Austria, y enseñarles las rutas para poder volver a sobrevolar el continente. Son ibis eremitas, vienen desde Austria volando, siguiendo a sus madres en estos paramotores. Lo que se trata es de enseñar a ibis criados a mano, se trata de liberarlos en la naturaleza. Estos ibis adoptan a sus criadoras como madres que están con ellos desde que nacen. El objetivo es mostrar, enseñar a este grupo de jóvenes ibis eremitas cuáles son las rutas migratorias. 2.500 kilómetros de vuelo han recorrido estos ibis que se extinguieron en Europa en el siglo XVII y que por primera vez con vuelo guiado llegan a nuestro país. Valencia era un punto de apoyo fundamental en este sentido porque desde Biopark se hacía toda la intendencia de la alimentación. Y nosotros les hemos acompañado un pequeño tramo de tierra y desde el cielo. Esta migración empieza con un grupo de más de 30 aves volando desde Austria y la idea es que estos pájaros que vienen desde la población centroeuropea se junten con la población que hay al sur de España. Su destino es Cádiz. Esta gran aventura y proyecto ha sido incluso apoyada por Leonardo DiCaprio. Se hizo eco de este proyecto de reintroducción y de salvar de la extinción al ibis eremitas y realmente es muy importante porque es un altavoz para llegar a muchísimas personas. El equipo de Biopark Valencia da apoyo y sustenta este proyecto para reintroducir a estos voladores y establecer una nueva ruta que evite la extinción de los ibis y que vuelvan a cruzar los cielos de nuestro país.